Hoy nuestra gobernadora presenta el Plan Estatal de Desarrollo. Nos genera una gran expectativa, es un parteaguas para Chihuahua porque entendemos que la gobernadora viene a poner a orden a Chihuahua, viene a instaurar una nueva forma de gobernar que implica aplicar bien los recursos, ser transparentes, planear las acciones y las obras en beneficio de los ciudadanos y no ocurrencias. Finalmente, los ciudadanos, los chihuahuestes, estamos expectantes, esperando que este plan venga a cambiar a Chihuahua. Nos sentimos así de parte de nuestra gobernadora. Felicidades al pueblo de Chihuahua, felicidades al gobierno del estado y por supuesto, muchas felicidades a nuestra gobernadora Amaru Campos.